Gran distribución del aceite santo de Israel Yo sufría de quíster en los ovarios Fui haciendo las unciones con el aceite santo Cada día fui progresando aún más Ahí concurrí al médico, hice nuevamente los estudios Y ahí se verificaron que los quíster habían desaparecido Domingo 15 de mayo a las 10 de la mañana 1-800-704-0194 2-800-704-0194